Virgen Morenita Son todos en el valle, devoto de tus ruedas, son todos peregrinos, señora del lugar. Virgen Morenita, India fue tu cuna, porque India tú naciste por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así será, Virgen mía, mereces el respeto y la veneración. Por eso yo te canto, te elevo mi plegaria y pido que escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto, te elevo mi plegaria y pido que escuches mi ruego, por favor. Virgen Morenita Santa Inmaculada Oh Virgen de este valle, señora del lugar Tú gozas del respeto y cariño de tus hijos Así los peregrinos te rezan en tu altar Tú gozas del respeto y cariño de tus hijos Así los peregrinos te rezan en tu altar Así será, Virgen mía, mereces el respeto y la veneración. Por eso yo te canto, te elevo mi plegaria y pido que escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto, te elevo mi plegaria y pido que escuches mi ruego, por favor.